Hola chicas, yo soy Chiqui y hoy les voy a enseñar a hacer este look, espero que les guste y sigan bien. Recuerda que antes de cada maquillaje tenemos que hidratar nuestra piel muy bien. Luego empezamos cubriendo todas esas cositas que no nos gustan de nuestra cara. Recuerden que es importante poner corrector alrededor de la nariz. Y por último difuminamos todo muy bien. Con una brocha especial para aplicar maquillaje en líquido aplicamos nuestra base. Y con una esponjita tratamos de difuminar todo perfectamente. Solo queda poner nuestros polvos favoritos y empezamos a contornear la forma de nuestra cara. Coloca una sombra café a la mitad de tu cachetito. Recuerda, es a la mitad. Después colocamos nuestro rubor y empezamos con el maquillaje. Coloca una sombra blanca en tu párpado. Luego con una brocha como esta vamos a colocar una sombra café oscuro justo arriba de nuestra cuenca. Recuerda, tiene que ser de un lado para otro. Y ahora colocamos un color negro exactamente en nuestra cuenca. Tratando de difuminarlo hacia arriba. Toma un poco de tu corrector y colócalo donde no has aplicado ningún color o sombra. Y antes de que se seque, coloca un poco de brillos dorados. Recuerda, puedes poner todo el brillo que tú gustes. Ahora delineamos. Trata que la línea sea muy marcada para dar más profundidad a la luz. Luego pon un poco abajo de tu ojo. Pero solo hasta donde crecen las pestañas. Luego ponemos un poco de rímel. Enchinamos y marcamos nuestras cejas. Por último, quitamos todo el exceso y ponemos labial. Recuerda, el labial tiene que ser... Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse y comentar. Nos vemos en el próximo video.